Hola compañeros, yo soy Genesy, esto es Ubuntrix Linux y en esta ocasión les voy a presentar un sistema operativo basado en Linux Ubuntu 11.4 llamado DarwinOS Beagle. DarwinOS Beagle sería así como la evolución de lo que fue Ubuntu Snow y después DarwinOS, un sistema desarrollado por el biólogo Dante Aguilar Fernández de Delara y el ingeniero Frederick Salazar Sánchez. Recordemos que desde el principio de estos proyectos como Ubuntu Snow se basan en desarrollar o en hacer parecer a Ubuntu como Mac, con toda la potencia que nos da un sistema operativo basado en Linux como lo es Ubuntu. Y bueno, no utilicé mucho tiempo DarwinOS el anterior, este es el Beagle, porque me tuvo algunos errores, sin embargo Ubuntu Snow sí lo utilicé mucho tiempo y al ver este nuevo proyecto me interesó mucho y lo instalé en mi computadora. El blog oficial es darwinosx.blogspot.mx y aquí pueden encontrar incluso un video presentando el proyecto y también se encuentra alguna información básica del proyecto, dice que está sin distribución Linux basada en Ubuntu 11.4 Y bueno, aquí por aquí vienen también las aplicaciones que tiene y el link de descarga que está en un link de Ubuntu Snow, perdón de Ubuntu One, es un link que da a la nube de Ubuntu One para descargar el ISO de DarwinOS Beagle, pesa cerca de 2 GB para que lo tengan en cuenta. Y bueno, viene una serie de complementos para instalar, habilitar la App Store, no tiene centro de software Ubuntu sino que tiene un centro de software Deepin, se llama Deepin Software Center, que es muy intuitivo y fácil de utilizar, instalar aplicaciones, desinstalarlas, etc. Y bueno, algo de lo que también me llamó la atención, además de tener los múltiples escritorios que ya muchos conocemos, tiene un lanzador de aplicaciones muy interesante, muy parecido a lo que es MacOS 10.7 Lion, se pueden fijar en esta parte, incluso viene por categorías de este lado. Y bueno, pues los que les interese, pueden descargarlo y utilizarlo. Este es el proyecto, pide colaboración de alguna manera desarrollando software o participando en el proyecto. Yo lo hago de esta manera, aportando, dando a conocer el proyecto, como lo es DarwinOS Beagle. Ok, entonces, bueno, pues esta es mi colaboración. Si pueden ver, tiene el Doki, con unos iconos muy llamativos, el Global Menu Bar. Y bueno, no lo he instalado mucho, ni siquiera he instalado actualizaciones, para mostrárselos de la manera más pura posible, que se encuentra recién instalado. Lo instalé hace dos días. El único que instalé fue Google Chrome, un capturador de pantalla. Y por ahí hay un error con el centro de software, después de instalación, pero pues ya quedó. Centurador de software. Y bueno, dentro de la pestaña de complementos de la página del blog oficial, pues vienen algunos, ¿no? Como por ejemplo, quitar ese error del App Store, actualizar Bots Media Center, etc. No he instalado mucho, les comento, para dejarlo de la manera más pura posible. Para que ustedes lo puedan descargar y utilizar, para que vean cómo se ve recién instalado. Si nos metemos por acá en el monitor de sistema, podemos ver información. Versión 11.4 Nati. El Linux 2.6.38. Genome 2.32. No tiene compis. Lo instalé en mi laptop, que no tiene muchos recursos, sin embargo corre muy muy bien. Que tiene 2 GB en RAM, aquí en marca 1.8. Y es un Intel Celeron a 2.2 GHz. Yo lo instalé desde un USB con USB, con Universal USB Installer, pero también lo probé con UMI. Videos que ya les había mostrado en mi blog. Y con Multisystem. Y bueno, esta es mi parte de aporte al proyecto. Ya viene, aquí en configuración del sistema ya viene compis. Para que, pues las animaciones de ventanas que ya muchos conocemos. Ok, multiescritorios, etc. Ok. Para que lo prueben, lo instalen y esperemos les guste. Bueno, antes de continuar con el video, visiten mi blog. UbuntuXLinux.blogspot.mx Y mi canal de YouTube. YouTube.com.user. Diagonal.super.gnsi Ok. Y bueno, para instalarlo es muy sencillo. Nos vamos aquí al botón de apagado, configuración del sistema. Y hay una parte que dice, instalar release. Se abre el instalador gráfico. Para instalación del, de Darwin Osbeagle. Solamente que yo tuve un error, al momento de hacer la instalación, cuando selecciono el, el teclado para, la distribución del teclado. Me lanzé este error. Busqué y el error surge porque al momento de emigrar los archivos de un usuario a otro. Es muy fácil de solucionar. Simplemente, este instalador que tenemos aquí, este archivo. Ubiquity.desc.caui.desktop Es el instalador. Simplemente, puede instalarlo dándole doble clic ahí a ejecutar. O desde la terminal, teclear este pequeño comando. Ubiquity. Guion, guion, no, guion, migration, guion, assistant. Lo copian y lo pegan en la terminal. La contraseña es liberty. Y ya, evita ese error que les había mostrado. No migra las configuraciones de otro usuario. Ese fue el único detalle que tuve. Pero después de ese, de esa pequeña, con este pequeño código. Pues ya todo quedó muy, muy bien instalado. Bueno, esto es para que lo prueben, lo utilicen. Es muy llamativo, muy intuitivo. Y pues, aquí está. Una pequeña prueba ya viene con aplicaciones preinstaladas. Como Firefox, Inkscape, Gimp, Dropbots, Skype, LibreOffice, etc. Para que lo prueben, compañeros. Les comentaba, repito, lo traté de dejar de la manera más posible después de la instalación. Pero, sin embargo, ya al momento de que uno va instalando cosas, instalando, puede que tenga problemas. En su momento haré algunos otros videos. Pero bueno, por lo pronto, así quedaría. Visiten su blog, darwinosx.blogspot.mx, para mayor información. Su lema es... Con cariño para Latinoamérica. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Con cariño, los visiten en mi blog, ubuntrixxlinux.blogspot.mx Y mi canal de YouTube. YouTube.com, diagonal, user, diagonal, super, gnsi. Yo soy Genesit. Esto es Ubuntrix Linux. Y... Adiós.